Corte 44 Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Las enfermedades por diarrea se incrementan exponencialmente en épocas de calor y lluvia. Tan solo en lo que va de este año, en Jalisco, suman 317 mil nuevos casos. De estos, un 3% muere, es decir, poco más de 9 mil decesos. Esta enfermedad que se toma con ligereza, sobre todo entre la población de jóvenes y adultos, quienes prefieren automedicarse, buscan atención médica hasta que el cuadro se agrava y puede ser ya demasiado tarde. Así lo informa el médico pediatra y coordinador académico del Colegio Mexicano de Pediatría, Alfonso Copto García. En otras noticias, en lo que va de la actual administración del gobierno federal, suman ya casi 40 exfuncionarios y familiares de ellos, que son señalados por presuntos actos de corrupción en el sector energético. Algunos de los implicados son el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs. También están vinculados el general Eduardo Trauguitz y el dueño de Altos Hornos, Alonso Ancira, señalados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hasta aquí toda la información, muchas gracias, quedes en Canal 44.